Cansado se siente el mar, muriendo se encuentra la tierra No puede ya respirar, y se sabe que aún no es el final Porque no es muy tarde para recobrar la estrella que hay que encontrar Somos rayos de un mismo sol, que ahora nos está llamando A ser una sola voz, defender lo que nos queda Y no dejar en manos de la muerte este soñar con armonía y la paz Y no dejar en manos de la muerte este soñar con armonía y la paz Y no dejar en manos de la muerte este soñar con armonía y la paz Y no dejar en manos de la muerte este soñar con armonía y la paz Y no dejar en manos de la muerte este soñar con armonía y la paz Y no dejar en manos de la muerte este soñar con armonía y la paz Y no dejar en manos de la muerte este soñar con armonía y la paz ¡Suscríbete! 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 Y así, luchar por nuestro cielo y tierra que es nuestro único hogar Cambiar por nuestros hijos para enseñar lo que es el bien y el mal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!